¡Gracias! 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 Entonces, en segundo turno procedemos a la votación. Pagamos a favor de la ocupación de la oficina de la sesión. ¿Portos en contra? Atenciones. Empezamos con el punto número 2, que es el expediente 966-2024, aprobación de la memoria del Programa de Familiación de Emplio Agrario, del ejercicio 2024, garantía de renta a ESA. Este se había publicado la resolución para la realización de obras de la ESA. Hay un plazo para presentar la solicitud. El plazo termina el 20 de julio. Y en ese plazo tenemos que presentar una documentación. Y esa documentación, una de ellas, es la memoria. Que es el motivo por el que vino de forma urgente a tratar el expediente. Los caminos que se han incluido en la memoria de los directos en el expediente, según las peticiones de los vecinos, que hemos incluido en los que consideramos que yo he estado, incluso que han entrado todos. Y dentro del presupuesto que tenemos, que nos dan 331.000 para mano de obra, que van a hacer el tallado para materiales, pues se cubre todo con la memoria. ¿Tú me vas a llamar? Ahí está, el principio de la anterior. El arreglo de los caminos es importante, y lo que se nos viene a arreglar ahora, con el impuesto de la ESA, pues no lo desea. Gracias. Sí, hemos visto la memoria, es una memoria que nos gusta. La verdad es que son muchos también temas que consideramos que más de que se canse la verdad. Son todos, pero son nacionales. Y sí, cumplen el 3 de julio. Por supuesto que vamos a hablar. Sí, yo me pregunto si esta va a ser la tónica general de este ayuntamiento. Cuando hablaba, hace un año, pedía de la investidura con la empresa, de acuerdo, etcétera, no sé si era una mentira que nos contabas a nosotros, y a todo el público general, porque, no sé, en 15 o 20 días, ellos saben que el tipo de gobierno podía haber pedido opinión, o a un camino, o no sé, a una aportación que tuviéramos los grupos municipales. Es decir, está en la calle de Juan Bueno, que necesita destrozarse, el camino de la fuente de Juan Martín, el tramo intermedio, que también necesita destrozarse, el camino elevado de La Parra, donde están los activos motores. Es decir, ¿qué nos han incluido? Podrían haber pedido una opinión. Es decir, a ver si tenemos... Pues ayer no se nos ha pedido, así que nosotros no vamos a votar en cuenta, pero lo vais a aprobar nosotros. Vale, de acuerdo. Nosotros, en unos términos que el Partido Popular, nosotros no hemos visto la memoria. La hemos visto ayer, cuando nos habéis convocado al pleno, cuando hemos visto la memoria. Y se estaba bien que no hubiese llamado, que es lo que se presentaba, que los profesores han podido ver, y ellos han podido tener que aportar alguna cosa. No vamos a votar que no, pero lo vamos a hacer. Bueno, eso suele decir que se ha tomado el criterio de que los particulares, a nivel particular, vengan a transmitirnos los caminos que en el Estado estaban. Tenemos un punto de edad de caminos, que la ley supervisando ya del mismo Estado de los mismos. Si todos los particulares están medidos y se les ha aceptado la petición de arreglo, entiendo que todos deben estar de acuerdo con ellos. Porque al final, como decía la niña, si tenemos que preguntar a cada partido político si un camino está bien o no está bien, o que nos den ellos una idea, si al final están haciendo, a nivel particular, no tiene una necesidad. Y para la parte político, o a una aportación, un camino que tiene anterior, cuando ya tenemos que ponerse una concedería y los particulares, que directamente vienen hacia nosotros, a hacer conceder de caminos, a transmitirnos cuáles son los caminos que en el Estado están, y se comprueban, de hecho, insinu, y de ahí una memoria donde se han recogido todos los que han venido a solicitar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.